Salir, salir, salir a bailar, salero, salero para en la noche. Salir, salir, salido, salero, 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 que te te loco. Que esta la cancha será mi vida. La pasaría en verdad con ondas de chocolate que cada esquina un rostro. Salí, 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 salero, salero, salero. Salí, 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 salero, salero, salero. Eres chiquita y bonita, y aquí como eres te quiero. Eres una cabelina, en una noche de enero. Salí, 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 salero, 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 salero. Salí, salí, salino, salero, 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 salero. Venga, cuerva, 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 cuerva y alegría. Y a mí me gusta la juera, en la buena compañía. Salí, 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 salero, 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 salero. Salí, salí, salino, salero, 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 salero. Y a la sierra me veí, a la sierra me veí, a la mitad y a las marins, A que digan los esperm�nos que caballo vale. Marís, 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 amarros, 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 amarros Marís, marís, amarros, 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 amarros Cuando mató por su puerta, tomó pan y doy con esto Pa' que nos diga tu padre, que cómplerte levanten con Marís, 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 amarros, 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 amarros Marís, 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 amarros, 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 amarros No se quiera quemar, cuando jamás no salen Marís, 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 amarros, amarros, amarros Marís, 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 amarros, 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 amarros Aunque me abriga el frío, a la sierra me deír Aunque me abriga el frío, a la sierra me deír Marís, 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 amarros, amarros, amarros Que hay una joya, donita, debajo de la bandera. Esta joya es nuestro pueblo, que se llama la taita. Salir, salir, salir a la gordo, salero, 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 salero. Salir, salir, salir a la gordo, salero, 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 salero. Y aunque me arrisca de frío, ya la sierra me deí, por ver si puedo atraerme y a un serranillo conmigo. Y aunque me arrisca de frío, ya la sierra me deí, por ver si puedo atraerme y a un serranillo conmigo. Y ven que el Sosillo es feo porque no tiene balcones, pero tiene una morena que roba un corazón. Salí, 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 desaclaró Una legislación con él Salí, 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 desaclaró Salí, 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 desaclaró Acaba la despedida, la que se acaba el signero Ya la acaban la recina, la que se acaba el signero Salir, salir, salir a gaksa y no regres solerot. Salir, salir, salir a Sharon o salera, salera, salero, que tengas que ir. Y la nubaca o en casa, el coño al grifo va a pasar. Sal y niña me. ¡Gracias!